Mi nombre es Anamilis Ramos González y soy una de los 14 activistas que estuvimos acuartelados en noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre y sed. La noche del 26 de ese mes, militares vestidos de médicos nos apresaron por la fuerza, alegando propagación del virus. Fuimos desaparecidos durante varias horas y condenados a prisión domiciliaria durante casi un mes. Nuestro único delito, leer poesía para exigir la libertad del rapero Denis Solís, injustamente encarcelado. Horas después, más de 200 jóvenes se congregaron voluntariamente frente al Ministerio de Cultura para exigir el cese de la censura. Las imágenes de prensa muestran el cerco policial establecido y el uso de gases lacrimógenos. El 27 de enero de 2021, algunos de estos muchachos volvieron a congregarse frente al Ministerio y fueron nuevamente golpeados violentamente mientras leían poesía, esta vez con la presencia de los propios funcionarios del Ministerio de Cultura, incluso el ministro, que todavía siguen sus funciones a pesar de las reclamaciones. Para impulsar los derechos culturales en Cuba, habría que garantizar primero que todos sus ciudadanos tengan derecho a expresarse libremente sobre sus vidas, su entorno y sus sueños de cambio, sin que eso signifique persecución, campañas de difamación, actos de repudio, golpizas, prohibición de movimiento, arrestos arbitrarios, condenas a prisión por la invención de causas comunes. Hasta ahora, la política cultural del Estado cubano no reconoce a las organizaciones artísticas independientes, tampoco a aquellas que asocian a abogados o a periodistas o a todos los activistas que luchan por los derechos de las minorías o que denuncian la violación de los derechos humanos. Mientras, exhibe a las instituciones oficiales como únicas representantes de la cultura cubana y a veces son utilizadas también para la represión. Decretos como el 349 y el 370 criminalizan el disenso y la crítica. El Estado cubano debe reconocer nuestro derecho de reunión, de asociación, de manifestación pacífica y debe cursar invitación al país a la relatora especial de la ONU en la esfera de los derechos culturales, la cual debe reunirse con activistas verdaderamente independientes. Muchas gracias.